Estamos en Famayá y vino a visitarme José. Liliana tiene dos hijos con los cuales trabaja en su emprendimiento. Hacemos comidas, cosas dulces y vendemos. Con este emprendimiento ellos sostienen el hogar y es su único ingreso. Yo cocinaba un hornito de lata y mi cocina no daba más. Ellos necesitaban las herramientas esenciales para poder seguir trabajando. Y hoy vino a visitarme el senador. Fue una sorpresa muy linda traerme la cocina y la freidora. Este tipo de ayuda es esencial para poder seguir trabajando. Por la situación que se está viviendo no solamente en la provincia sino también en el país. Muchas, muchas gracias y que Dios me lo bendiga.